Hemos acordado cerrar filas para que yo pueda encabezar la candidatura a la gobernatura. Yo quiero agradecer la generosidad y el apoyo de los integrantes de la mesa política que haciendo a un lado sus legítimas aspiraciones personales han puesto por delante el interés de Yucatán y han decidido apoyarme porque ellos consideran que soy la mejor propuesta en este momento para poder recuperar la gobernatura. Quiero decirles que el PAN está en una inmejorable oportunidad para recuperar la gobernatura el próximo año y bueno pues para mí este es un nuevo reto. He tenido el orgullo y el privilegio de servir a la ciudad de Mérida. Hoy un nuevo reto el poder servir a todo Yucatán y bueno pues estamos en la mejor disposición. Creo que este tiene que ser un proyecto donde todos tengan cabido. Ustedes saben que vamos a ir en una candidatura común y con Movimiento Ciudadano. Pero seguramente van a ver a lo mejor la posibilidad de otros partidos que se puedan ir sumando a lo largo del tiempo. Pero lo más importante es que podamos hacer una alianza con los ciudadanos. El PAN cuando gana elecciones es con el apoyo de los ciudadanos común y corriente y bueno nos vamos a estar enfocando cuando lleguen los tiempos a estar convenciendo a los ciudadanos y a brindar lo que hemos hecho en la ciudad de Mérida. Mucho trabajo, muchos resultados, atender las necesidades de la gente, a ser más eficientes y a dar resultados. Renan Barrera se resistía mucho a dejar esto. No, la realidad es que mira, te puedo decir que en la reunión que tuvimos ayer Renan Barrera dio muestras no solamente de generosidad sino de la madurez política que le caracteriza. Yo quiero agradecer a Renan Barrera, a los demás integrantes de la mesa porque lo único que el sentido de ellos es apoyo. Creo que todos teníamos tres, cuatro muy buenos candidatos a la gobernatura. Desafortunadamente solo uno puede ser candidato. La verdad es que muy contento de poder recibir el apoyo de todos ellos, pero sobre todo muy contento de ver esas muestras de generosidad como bien han distinguido al FAN durante mucho tiempo. Hemos tenido evidentemente nuestros problemas, pero creo que estamos aprendiendo de nuestros errores del pasado y sin duda, pues esto es con el objetivo de brindarle mejores gobiernos a México y por supuesto también mejores licencias. ¿Cuándo pediría licencia al alcalde? El alcalde Nacional no ha emitido convocatorias. Así es, mira, ahorita me preguntaban por acá que cuándo voy a pedir licencia. Mira, es muy importante señalar lo que sucedió ayer es un acuerdo entre ahora sí que aspirantes a una candidatura. Nosotros en ese sentido tenemos que esperar a que el FAN emita lo que son las convocatorias. Ya dentro de las convocatorias pues estarán dejando claro cuándo empezarán los procesos de pre-campaña, cuándo nos vamos a tener, cuándo serán los periodos de inscripción y en ese sentido...